Y este wey vuelve a transformarse y es como de ¡Hijos de tus cacas! ¿No lo comatizó? Nada más porque no tenía la Alliance para mandarle los poderes ¡Nada más por eso no lo comatizó! ¡Wey! Tienes no sé cuántos habitantes hay en París para comatizar Todos los días la gente se enoja y se entristece Y agarras a tu hijo, es como de No, para mí esta es la peor versión de Gabriel hasta la fecha ¡Ya llegamos! Y esto es... ¡Alfrely! ¿Qué onda Frelis? Pues ya regresamos con Miraculous Y aquí regresamos en el tiempo porque ya sabemos que Gloob hace lo que quiere con la cronología de esta serie Y pues ya salió la primera parte de la elección de los Kwamis, Kwamis Choice Que este es un capítulo que tengo entendido que pasa después del de Exaltación Después del capítulo Marichat Ajá, así es Y antes de lo que ya hemos visto, aquí todavía no son novios, salía de Marinette Todavía la Marinette está como de ¡Ay, no manches, estoy sufriendo! Entonces hay que olvidar todo lo que vimos, todo lo que hablamos Como los hombres negros, ¿no? Los ponemos así Ajá Y ya estamos aquí en transmisión Y vemos que el capítulo empieza precisamente con Marinette, está toda deprimida Porque pues acaba de pasar lo de Chat Noir Que estaba pues ella como enamorada Pero pues en el final del capítulo anterior se dio cuenta de que tampoco con Chat Noir podía, o sea, no puede con nadie tener una pareja Y este... Y pues también anda deprimida Porque no solamente es eso, sino también ella dice No, que yo soy la peor y que no sé qué También tiene la autoestima muy muy baja y se está castigando muy feo a ella misma Entonces está en lo más bajo de la depresión Marinette y que intenta consolarla Pero pues Marinette es como, ne, no valgo la pena, que no sé qué Incluso Alia intenta hablarle, pero le cuelga Marinette, no, no, no quiere nada Ella está hundida en su depresión Ajá Aquí lo que se me hace pues interesante pues es como la parte El dilema que tiene Marinette con el tema del amor Porque pues, o sea, ya se está haciendo como estas historias Estas ideas muy muy dañinas, ¿no? De que no puede amar Porque si ama trae nada más problemas Este, que el que amar es para débiles Ajá Y también otra cosa es lo triste, ¿no? Que es la situación en la que está Marinette pues emocionalmente Porque además de eso ni siquiera puede sentirse mal al respecto Porque si no la comatizan, entonces Sí, y es peligrosísimo que la comaticen Ajá, sí, sí, entonces está en una posición horrible la verdad Por otro lado, veo aquí en la escuela pues todos están como Uy, ¿qué onda? Pues Marinette no vino, ¿qué pasó? Uy, que no sé qué Intentan hablarle, también Adrián intenta hablarle Pero Marinette no responde Entonces pues están preocupados, ¿no? Como, ay, ¿qué onda? ¿Qué está pasando, no? Porque creo que ya lleva días sin ir a la escuela o algo así ¿Días? Creo que sí, ya lleva unos días Ah, no manches, pues bueno, pues están preocupados por su amiga, obviamente Aquí la maestra le pide a Alia si le puede llevar la tarea a Marinette Y así en fa se arman un plan Nino y Alia le dicen como Ah, no, no puedo, pero tal vez Adrián pueda Ajá Y Adrián, ah, sí, sí, claro, con mucho gusto, ¿no? Entonces pues ellos mandaron a Adrián con Marinette Como, ah, ya se va a sentir mejor ahora Ajá, ya con eso se va a sentir mejor Y ahora sí ya van a ser pareja Y todos bien contentos Ajá, que se me hace así bien Aquí, no sé, Alia se me cayó un poquito Porque, o sea, creo que en el capítulo precisamente De exaltación Alia había aprendido como, ¿no? Pues Marinette dice que ya no quiere a Adrián Y que quiere chatar Y Alia está respetando eso Se supone que aprendió eso Y ahora resulta que, no, sí, bien bien, Adrián Igual lo quiere Entonces como, ¿qué pasó? Se respetió, ¿no? Sí, no manches Pero bueno Va Adrián en camino a la casa de Marinette Y se queda pensando en lo del capítulo anterior Es como, no manches Seguramente está triste por la de Chat Noir Y que no sé qué Y este Pero pues igual yo puedo ayudarla, ¿no? Porque pues no sabe que yo soy Chat Noir Sí, sí, sí Entonces vemos que llega Adrián Al cuarto de Marinette Y Marinette O sea ¿Te das cuenta que sí está muy mal? Porque ni siquiera Porque fue el mismísimo Adrián a su cuarto Que se pone bien, ¿eh? Sí, no, anda toda como Bueno, pues a ver qué quieres No es Sí, no más Ni siquiera se baja de la cama Nada, nada, nada Entonces vemos que llega Adrián Ni siquiera tartamudea ni nada Sí, ni se pone nerviosa Sí, está muy mal Tan deprimida Entonces pues llega Adrián Y empieza a intentar platicar con ella, ¿no? Y Marinette A grandes rasgos Toda esta platica Es Marinette diciendo No, pues no me puedes ayudar Nadie me puede ayudar Porque nadie me puede conocer realmente como soy Referiéndose a que nadie puede saber que ella es Ladybug Que aquí está un poco raro Porque es como Morra, Alia sí sabe que tú eres Ladybug Pero pues no sé Alia al parecer no es una muy buena amiga No es una buena red de apoyo Pero bueno Se supone Marinette está diciendo eso Y Adrián le dice como No, pero yo también Todo el mundo me conoce Nada más por las fotos de que soy modelo Pero realmente no me conocen Entonces estamos en situaciones similares Como que la salva ahí Porque de hecho Él sí está en esa misma posición Porque él es Chat Noir Entonces sí la entiende Pero puedo disfrazarla, ¿no? De que es que soy modelo Y es que soy famoso Entonces este Pues está intentando así En decirle Si puedes contarme todo lo que tú quieras Y que no sé qué Pero pues Como les digo Marinette No Está en un punto tan bajo En el que ya ni siquiera quiere subir O sea Estoy hasta abajo Y aquí me voy a quedar Aquí pertenezco Entonces por eso Es muy difícil ayudar a alguien Que no quiere ser ayudado Entonces Teniendo esta plática Pues los Kwamis Empiezan a darse cuenta, ¿no? De que Ay, pues como que su problema Es que son Ladybug y Chat Noir Y que no pueden contarse eso Y por eso no pueden enamorarse Incluso aquí hay una partecita Donde Marinette Como que parece que va a decir Es que yo soy Ladybug Ajá Y los Kwamis se caen como No manches, no lo pueden saber eso Ahí hay una pequeña distracción Pero pues al final no Pues Marinette no Es que soy una inútil Y que no sé qué, ¿no? Y se tiene que ir ahí así Y aquí Adrián Así ya se levanta Y le dice Pues ¿sabes qué? No me importa que seas una inútil Así te amo Y que no sé qué Ajá Se le declara Aunque seas una buena para nada Le dice Ajá Sí, 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 sí Y Marinette es como Ah, pues yo te amé Pero ya no te amo Yo no te amo Ajá Entonces no, no se puede Ajá Pero me encanta el drama Con el que la hace Aquí como se quita la rusa de Guadalupe Sí, sí, sí Y unos zooms acá bien chidos Sí, güey Entonces le dice a Adrián que no lo ama Y pues ya se queda aguitado El Adrián, ¿no? Y es como Pues bueno Pues yo no puedo hacer nada, ¿no? Y pues ya Y bueno, llegamos a la escuela Y vemos que la soy Está aquí preocupada Por Marinette también Está intentando marcarle Pero Marinette Aquí me da risa Porque se escucha el buzón de voz de Marinette Y dice como Ay, pues Le dejó un mensaje después del beep Beep Estaba triste Y es como de Marinette estaba tan triste Que hasta actualizó su buzón de voz A que estuviera triste Sí Me encanta Qué joya, qué joya Pero bueno Entonces hoy llega Y ve que en el cuarto de artes Todos están celebrando Están aquí Marinette y Adrián En un corazón Y es como ¿Qué rayos? No sé por qué están cargando a personas En los hombros Y no están en albercas O sea, ¿qué rayos? Sí Pero bueno Están todos bien contentos Y llegas hoy Y es como Ahora, ¿qué pedo que están haciendo? ¿Qué pasa? Me encanta el baile de Alia, güey Todo así Ajá, nada más así Con el brasilla Ajá Entonces Uy pregunta ¿Qué rayos está pasando? Y Alia como Ah, no Pues es que mandé a Adrián A la casa de Marinette Y pues ya son novios Y ellas también Es como Morra de que estás hablando Ok El lino también como Sí, sí, sí Ya son novios Y que no sé qué Y soy como Oigan, ¿qué pedo? Pero ni siquiera saben Qué está pasando Y es como No, no Pero sí va a pasar Y que no sé qué, ¿no? Y pues la soy Está ahí sacada de onda Ah, aquí Este La hermana de Alia Le ha estado hablando Pero Alia la ignora Ajá Dato para que lo tengan en mente Es muy importante Muy importante Jejeje Y vemos que ellos están celebrando Mientras aquí Pues estos vatos Siguen todos bien tristes Adrián ya está Ajá Ya se da aquí por vencido Con Marinette Pero le dice como Ay, creo que algún día Tengamos otra oportunidad Y la Marinette No sé qué le dice Le dice que no, creo, ¿no? Sí, le dice no No, nunca, ¿no? Así Porque pues está viendo El Miraculous De Ladybug acá Es como mientras sea Ladybug No puedo, ¿no? Está pensando Y jamás voy a vencer A Hawk Moth Entonces Ya aprobaron La octava temporada Entonces Todo para largo Ajá Entonces pues el Adrián Se queda ahí Todo aguitado ¿No? Y aquí Plagg intenta decirle Como mira A veces cuando el queso No sé qué Y Adrián le dice Ya cállate con tu queso, güey O sea, no Ahorita no No estoy de humor Para los quesos Ajá Y Plagg se queda como de Ah Y vemos que Plagg se sale Y este Ay, pues ahí Adrián es como Ay, lo siento mucho, ¿no? Le dice a los papás Y se va todo triste Y es como de No, pobrecito Él entró bien decidido Para animar a Marinette Y él resultó Siendo el que quedó deprimido No manches Sí, sí, sí Se le contagió Se le contagió Sí, no manches No, pues o sea Le rompieron el corazón, ¿no? Y también supongo Que la parte de la impotencia De no poder ayudar A una persona que quieres tanto Sí, también Están en esa situación Y es como de Ay, pero ¿qué puedo hacer? No puedo hacer nada, ¿no? Pues sí, no Entonces pues todas estas situaciones Frustra Ajá Ajá Pero 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 Como Adrián se fue ni triste No, no, no Este, men Este Vemos que aparece El Hulk Mock Sí, Gabriel Es como Ah, sí Un niño desesperado Porque primero dije Ah, bueno Por Marinette, ¿no? Pero empieza así Un niño desesperado Y es como ¿Qué? Adrián Y ya iba a mandar en la coma Cuando se da cuenta De que es Adrián Aguántale Aguántale Es Adrián Y ahí uno es como De Ah, bueno Pues ya No sabía que era Adrián Sí, no se le transforma Y ya que supo que era Adrián Es como Ah, bueno Pues no lo voy a comatizar Ajá Por otro lado Vemos que aquí Plax Este Pues fue con Tiki Y aquí me sorprende Que haya sido Plax Porque pues empiezan a hablar Todo esto, ¿no? Dicen como Oye Pues al parecer Pues el problema más grande De nuestros portadores Es ser nuestros portadores Porque son héroes No pueden necesitar Sus identidades Y no pueden amarse Y no pueden ser felices Y bla, bla, ¿no? Entonces este Tiki Le dice como Oye Pues entonces ¿Qué? Pues qué hacemos, ¿no? Y Plax se queda Pues tenemos que liberarlos De nosotros Y entonces aquí es donde ya La decisión de los Kwamis, ¿no? Que deciden ya Pues buscar otros portadores Que, repito Me sorprende que haya sido Plax Quien llegue a esa conclusión Sí, como que Bueno, yo siento que El personaje de Tiki Es más como Empática Como la voz de la razón Más empática, ¿sí? Y Plax es más como El desmadroso El que le vale Y más egoísta, ¿no? Como pues a mí que me importa ¿No? O sea Sí, sí, pero no Pues en realidad Sí, también Plax tiene Tiene un pequeño Y buen corazón Al parecer Al parecer Pero bueno Entonces ahí es donde Ya toman la decisión De que pues van a buscar Unos nuevos portadores, ¿no? Y bueno Pues vamos que estos vatos Siguen acá de fiesta Porque según ellos Ya el Adrienne es canon Pero me encanta Que aquí ponen escenas Contrastantes De que sí Ellos ahorita están muy felices En estos momentos Adrienne está haciendo Sentir mejor a Marinette Y están ellos Los dos tirados Ahí en sus camas Pues sí, no puedo creer Que ya estén viviendo Sus sueños Y no sé qué Y vemos que están Por fin Están todos muertos ahí Diosito, por favor Ya déjame Yo soy tu mejor guerrero ¿No? Sí, no manches Aquí soy la única Que tiene los pies en la tierra Y se quedan como Oigan, pues no sé Si ya adelantarnos Mínimo chequen Qué onda con Adrienne Háblenle para ver Qué onda Y ni no le habla Y vemos que Responde Natalie Porque llega Natalie Pues ve que Adrienne Está triste Empieza a sonar el celular Y Adrienne es como No, no, ahorita No quiero nada Entonces responde Natalie Y pues Nino se saca de onda Y se queda como Eh, cómo Está bien Adrienne O sea, es como Qué rayos ¿Qué onda? Ajá Y le dice Natalie Como no Pues empezó Se sintió un poco mal Y pues decidió Ya no regresar a la escuela Y ya Le cuelga Y pues se quedan como Oigan, no Está raro esto Ajá Oigan, sí Vemos que Pues Natalie Ya deja a Adrienne Sale en el cuarto Y ay no Aquí Este, Gabriel Llega Y este Y le dice a Natalie No te vayas a aprovechar De que el niño Está triste Porque ya sabe Cómo es este hijo Ajá Ya lo conoce Pues ya te conozco Y Gabriel dice como No, cómo crees Pues yo soy su padre ¿No? No soy un monstruo Solamente vengo aquí A consolarme No soy un monstruo No, Uy No, usted tiene Personalidad múltiple ¿Qué rayos? Es un cínico Es un cínico Voy a consolar a mi hijo Y que no sé qué Y Natalie se queda como Bueno, pues Conce Se va y me encanta Como Gabriel regresa A ver a Natalie Así como de Estúpida Ajá Sí, sí, sí No arruinarás mis planes Es enojado ya Ni se por qué la tiene Ahí en su casa Pero bueno Vemos que llega Este Gabriel Con Adrián Y Adrián Ay, pobrecito Lo primero que hace Cuando ve a su papá Es que se para Y le dice como Ay, perdón por no ir a la escuela O sea Su papá es de todo menos Un lugar seguro No manches Sí, sí, sí Entonces Gabriel es como No, no te preocupes No vengo a regañarte Yo sé lo que se siente Que tengas un corazón partido Y que no sé qué Y pues Adrián regresa A ver la foto de su mamá De que Ah, sí, es cierto Que mi papá es viudo ¿Verdad? Y este güey No Llega y le dice como Oye, pero no quieres usar El Alliance Te lo quitaste Y mira Tiene una aplicación Bien chida Que tiene una Meditación Y te puede ayudar Y también me puedes hablar Más fácil por ahí Es como güey Estar en la misma casa ¿Cómo va a ser más fácil Hablar por el anillo Que en persona No manches Ya sé güey Ya sé Qué pedo Pero pues hay que De alguna u otra manera Convencerlo ¿No? De usar el anillo Sí, no manches Entonces ya se lo pone Y sale a Lila ¿No? Como tu dolor En la escala de 1 al 5 ¿Cómo está? Y que no sé qué ¿No? Y el Adrián Aquí se supone que Adrián Es el necesitado Pero él actúa como Empieza a fingir Para su papá Porque es como Ay, muchas gracias papá Sí, lo voy a usar Y que no sé qué Y Gabriel es como Ah, sí, muy bien Y dijo Bueno, ya me voy Y se va con la sonrisa Malvada Su cara güey Su cara Como ¿Cómo se va? Neta que Gabriel Sí, en esta quinta temporada Es un personaje Que amo y que odio Está muy cagado Le va bien Y que amo odiarlo Ya, ya De por sí ya desde antes ¿No? Pero ahorita en esta En este capítulo Y en esta temporada Sí, sí, no, no Sí va para este Top peores padres Sí, no manches Se va con su sonrisa Malvada Y Adrián pues se queda Ahí viene la Lions Y pues ya se lo quita La caca, ¿no? Es como Esta m***a Para que la quiero Dice, ¿no? Sí, esta m***a Para que dice Sí, sigamos deprimiéndonos Pues sí Y entonces Entonces Ya llega la elección De los cuamis Es, esa es Esta es La elección La elección De los cuamis Porque vemos que Llegan al mismo tiempo Tiki y Black Con Adrián Pues todos tristones Y empiezan a decir Unas palabritas Que se siente como acá Como de formulario De inserte aquí el nombre Ajá, sí Porque es como Ay, Marín Tú fuiste una Muy buena Portadora Y lo mismo Black ¿No? Adrián, ¿a qué crees? Tú usaste el poder De la destrucción Para el bien Y que no sé qué Y bla, bla, bla Y pues ya Pues Marín Empieza a ver como Ay, qué pedo Ya me están graduando ¿No manches? Está raro Y este Y le dice como ya Pues tú Tu misión aquí Has terminado ¿No? Y se quedaría Pero monar O sea, se voy y sigue aquí ¿No? Y como no te preocupes Vamos a buscar otro portador Que lo va a detener Tú ya Te quitamos esta carga ¿No? Y primero Dale, vete con tu morrita Pásenla bien Tengan una cita Primero como que ellos Entonces como No, pero pues Sí puedo seguirle ¿No? Como que no quieren aceptarlo Pero pues ellos siguen diciendo No, sí Que ya Que esta es una carga Y que no sé qué Bla, bla, bla Tú sé feliz Y aceptan Bien fácil aceptaron La neta Sí, sí, sí No les tomo mucho Bueno, pues ya que hiciste Entonces Entréganos Miraculous Y ya Se van Y este wey Vuelve a todos Y es como de Hijo de tus cacas O sea Y a ver Sí, sí, sí Y a ver es como Holy La tristeza Ya es un wey Más grande Perfecto Sí Y es que sí Porque pues ya Dejó de ser Chat Noir ¿No? Y es como Jujuy Y ahora sí Más emociones negativas Sí De dónde alimentar Y este men O sea Aquí es como de Este hijo de p*** No lo akumatizó Nada más porque no tenía La alliance Para mandarle los poderes Nada más por eso No lo akumatizó Y Ay, no No puedo creerlo De verdad Ahora sí que tiene una alliance Era un villano akumatizado Más poderoso Porque las otras veces En Ephemeral Y en Chat Blanc Lo akumatizó mínimo Porque ya sabía Que él era Chat Noir Y ya sabía Este Que Lady Walk Era Marinette Entonces hay como Todavía sigue siendo reprobable Pero entiendo Sí, sí O sea como que Ya tenía sus identidades Y entendía que Podía conseguir así Más fácil de mirar Ajá Entonces como Entiendo Pero aquí no Aquí no tiene Ningunas informaciones Es como Wey Tienes no sé cuántos habitantes Hay en París Para akumatizar Todos los días La gente se enoja Y se entristece Y agarras a tu hijo Es como de No Para mí Esta es la peor versión De Gabriel Hasta la fecha O sea Es como de akumatizando A su hijo Y todavía Pero con el alliance No, 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 no No puedo Sí, sí Con el alliance Ajá No, no El picho de Gabriel Le hubiera dado ahí Este La primera vez Que detectó Sus emociones negativas Y hubiera hecho ahí Con el anillo Adrián Ponte el alliance Sí, sí Ya hacía la akumatiza Sí, no, no Digo, ya hacía Vamos, ya Pues ya, ¿no? Contrólalo ya Directamente, ¿no? Pero bueno Vemos que van de la akuma Pero justo en ese momento Vemos que Adrián Ve su mochila Y como que Ya se da cuenta De lo que significa Dejar de ser Shazna Fuera de la parte negativa Es como Bueno Pues ya soy libre Ya puedo ir Y decirle a Marinette ¿Sabes qué? Te voy a decir todo lo mío Y porque ya no soy Shazna Pues ya no tengo que decírtelo, ¿no? El pretexto siendo que En la mochila de la tarea Que se le había olvidado Darle a Marinette Darse la Marinette Con todo el drama Se le olvidó la tarea, ¿no? Ajá Entonces vemos que va Y el akuma se queda ¿Qué, qué, qué, qué? ¿Dónde está esto? ¿Qué, qué, 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 qué? Y se va a correr Ni porque le mandó Con el voyage Ni con el poder Sí, nene Del caballo Según es como Ay, no, para que O sea, como así se rápido Y así no pase Este, no cambie de Que eso fue lo que les dije Es puro guión Estas onzadas Puro guión Pero bueno Entonces vemos que ya estaba Bien contentito De la casa de Marinette Y este güey se queda ¿Qué, qué? ¿Qué ha pasado? Desapareció la tristeza Ahora ¿Por qué? Y vemos que Marinette Lo mismo Vemos que ya se da cuenta De lo que significa Dejar de ser Ladybug O sea, huevito Y dice Va, va, va Pues ya Ya con eso Los dos se ponen felices O sea Sí, a mí me sorprendió Porque hace Unos instantes Pues estaban todos bien depres Ajá Pero no pasó Ni unos segundos En que ya les habían quitado Pues la cara De ser Ladybug Y se les arreglaron Los problemas Y estaban bien contentos O sea, sí Es una carga Pero pesada Pesada, pesada Pues, ¿no? Sí, tanto que al minuto Ya te sientes bien Cuando dejas de hacerlo Sí, sí, sí Se aliviaron demasiado Es que la neta Sí, el FU sí se me Dándole esa responsabilidad Tan grande a dos niños O sea, ¿no? Sí, sí Dice mucho Y imponiéndoselas Ni siquiera les preguntó O sea, tú vas a ser Ladybug Se nos dejó ahí, ¿no? Ajá Y es como que Qué pedo Pues sí Sí, no manches Pero bueno Pues la Marina Se pone bien contentita Saca las fotos de Adrián Que estaban a basura Ajá Ah, y vemos que el Monarch Pues ya perdió a Adrián, ¿no? Y se queda bueno Pero ya mandé la kuma El Monarch tiene una cuota De villanos akumatizados Que cumplir a la semana, ¿eh? Sí Y ya le echó energía No se puede desperdiciar Sí, no, no, no Entonces, pues empieza a buscar Con el poder del chismecito A ver a quién A quién puede akumatizar Porque Qué envidia de poder Y encuentra un vato Que no, bueno Tiene cinco alayas No manches Ajá La verdad no entendí Quién es este Bobi O algo así Pero parece ser que es como Un rival De la hermana de Alia Sí, boxeador también O su pareja O no sé Algo así Pero como que Se traían como un Una bronca en redes sociales ¿No? Ajá Se andaba burlando La hermana de Alia Y por eso le estaba hablando A Alia Porque, bueno Ahorita lo explican Pero este Pero sí Se andaban ahí como peleando Y pues este men se enojó ¿No? De que ahí Le andaban diciendo No sé Le andaban funando en redes O no sé Sí, sí Lo que me encanta Digo, nada más Presentándoles al personaje Lo que me encanta Pues como todo bueno Este Celebridad O como Pues este tipo de personas Que traen mucha Mucho bien material Este llamativo Sí, sí Él tiene cinco Alliance Y cinco Alliance de oro Es como si tuviera acá Los iPhones Versión oro Cinco ahí Sí, todos ¿No? Y tantito le pones Una fotito Donde le editas ahí Un bigote Y p*** ¿No? Le tumbas el ego ¿No? Ajá Sí, sí, sí Así de frágil Sí, pues la neta Las personas que presumen Más de ese tipo de cosas Son las personas Más inseguras Inseguras Precisamente por eso Se compran un t*** De mamás Porque para compensar Esa inseguridad Sí, sí, sí Entonces pues la neta Fíjate, o sea Que una empresa Su principal ganancia Sea ese Ese sea su target Gente insegura Sí, gente con baja autoestima Sí, bueno Este, total Pero lo importante aquí Es que tiene cinco Alliance Tiene cinco Alliance Y el Hackman es como ¡Uh! Aquí está muy bueno, eh Cinco Alliance Puedo mandar cinco poderes ¿Ya? Está bien contento ese güey Sí, no manches Pero bueno Entonces este Pues ya Le manda la kuma A ese vato Le manda así Un montón de poderes Y pues ya Con esos dos vatos Ya curados Este La Marina está pegando Otra vez sus fotitos De Adrián Porque pues ya se puede Volver a enamorar Y llega Adrián A darle la tarea ¿No? Como ¡Ay! Es que se me olvidó De tu tarea ¿No? Y por eso regresé Entonces este Vemos que Empiezan a hablar Otra vez Y este Y Marina empieza A disculparse Le dice como Oye una disculpa Las cosas que dije Hace rato Las cosas que dije Hace rato Pues no No la sentía Pero es que nada más Quería quedarme sola Y por eso dije eso Y que no sé qué Y nada De lo que dije es cierto Y se queda Adrián Como Ah pero dijiste Que me amabas Entonces no es cierto eso Y Marina se queda No, no, no Sí, eso sí Eso sí Y creo que aquí Le pregunta como ¿Y ya dejaste De amarme? Y Marina se queda No, no, no A ver Y ahí como Que empieza a prepararse ¿No? Como yo puedo Yo puedo Dice ¿No? Y empieza a intentar Decirle que lo ama Pero pues no le sale Entonces este Que pues o sea Como tiste Que sabemos Más adelante Que ese es como El principal problema Ajá Ya que están juntos Ajá Entonces ve Este Adrián Que a Marina Pues se le está complicando Y dice como A ver mira Vamos a hacer Un jueguito Dice yo te voy a hacer Unas preguntas Y tú me respondes Si quieres responder Que sí Haces la mano derecha Y si quieres responder Que no Haces la mano izquierda ¿Va? Y Marina es como de Ah va 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 Los papás acá El chismecito Chimosos Vas a dejarlo solos Entonces le pregunta A Adrián Como tú me amabas Y saca la mano derecha Como así Si te amaba Y le dice como Ok Y este también dijiste Que dejaste de amarme Entonces tú Me sigues amando Y aquí la Marina Alza la otra mano Que significa Y a Adrián se queda Y a Adrián se queda Como de Ah Aguanta la que Esa no era la que Tenías que subir Ajá Sí Y a Adrián se queda Como Ay no perdón Ay es que me confundo Izquierda y derecha Que me gusta Porque esto es más Del que no puede Decirle que lo ama Incluso con este Cuellito de las manos Ajá Sí Sí Y entonces Adrián se queda Como Entonces necesitas Más Tiempo Y se queda María como Sí Así rápido Alza la mano Ajá Y dice Necesitas más tiempo Conmigo Y María como Sí 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 Bueno 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 Las hormonas A todo lo que dan Ajá Entonces pues ya Pues ya Ya empieza el coqueteo Acá Sí 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 El Adrián Pues sí Sí lo sabe Sí lo sabe Según estuvo encerrado Toda su vida Pero Pero Míralo Ligándolo no es tan mal Sí Porque incluso me gusta Que en esa parte Le dice algo así Como de Mira si no estás Si no quieres decirme algo No tienes que decírmelo O sea es como Si no puedes decirme que me amas También lo tienes que decírmelo Que también pasa en los siguientes capítulos Sí Siempre han tenido como esa Consideración Ajá Hacia Marinette Por otro lado están estos vatos metiches Que ya empiezan como Con sus planes De que a ver Pues aquí Marinette y Adrián Todavía no son novios Y que no sé qué Y qué vamos a hacer Me encanta que la Rosa está sufriéndola Sí Sí Aquí Yuleka está así como Consolándola Como no No ya Mi Adrinette Tranquila Tranquila Cariño Pronto todo se va a solucionar Y así queda sacando la mano Y así Es como de No Acaba de perder un familiar O no sé Sí Sí Pero bueno Entonces como a ver Hay que poner las cartas Sobre la mesa A Marinette le gusta a Adrián Y a Adrián le gusta a Marinette Y se queda a Emiliano Y entonces cuál es el problema Ajá No hay ningún problema Que ch*** Y así estamos todo Todo el fandom Así Sí En eso vemos que Pues todo el capítulo La hermana de Alia La estuvo ya Mi Yami Y Alia le colgaba Y hasta ahorita le respondió Y ya pues este Le estuvo diciendo No Pues no manches Estuve marcando Y no me contestabas Y ahora pues tuve que hacer las cosas Sin consultarte Se queda y le como ¿Qué? ¿Pero qué pedo? Y empieza a explicar Pues que tiene este No sé Ajá Si es su rival De boxeo o algo así Hay alguien Con el que se anda peleando En redes sociales Ajá Y pues en redes sociales Lo puso en ridículo prácticamente ¿No? Uy no Mira lo puso como Con un chupón Y con un salvavidas de patito No Y además con una Con trenzas Con trenzas Porque ser mujer es un insulto Exactamente Ajá Terrible Terrible Imagínate Y una persona tan insegura Como este Ajá Ah pues ya No la quemada del año Simón Berrinche Y pues Alia se queda como No Uy no estás haciendo esas cosas Qué pedo Y la Nora Bueno Pues no me respondiste Pues ya ni modo ¿No? Y aquí vemos que Plagg Y Tiki pues ya andan buscando Sus nuevos portadores Y Tiki se queda como Ay pues ya tengo Mi nueva portadora ¿No? Que es Alia Que la neta Si es una muy buena acción Porque pues Alia ya la conoce Pues sí Y en eso se acerca Nino Y dice Plagg Ay yo también tengo mi portador Y yo me quedo como ¿De qué? ¿Ora Nino? No manches El vato que le andaba diciendo A medio mundo Que él era carapace Él es tu portador Para Shanna No Bueno Plagg También tú Te pasas Te pasas Sí, sí Qué pedo Pero en eso vemos Que empiezan a besarse Y se quedan como Ay no Pero son pareja Es lo mismo Ajá Es el mismo pedo Es como Uff Si que bueno Que no hay un Miraculous A Nino No ¿Te imaginas? ¿Te imaginas? Ay no Qué asco Pero y un des***** Se fue y dice ¿Cómo se hace que transformaría? Como a ver monarca Ya es una p***jada Sí, sí No Pero bueno Entonces vemos que Regresan a ver a Zoe Que dice como Ay no Yo no voy a estar haciendo Sus p***jadas Le dice a sus amigos Yo ya me voy A ver cómo está Marinette Y dice Plagg Ah pues ella se ve más chida ¿No? El a Zoe Y ya Vemos que Zoe va de camino Hacia la casa de Marinette Empieza a marcarle Para saber cómo está Y en eso Plagg Le avienta el Miraculous Así tal cual Se lo avienta Ahora ¿Y esto? ¿Y esto qué? Entonces se agacha Lo recoge Y ve ahí a lo lejos Al Plagg Todo creepy Es como Imagínate encontrarte eso De la nada Y en el metro No Se te aparece Plagg Así a las 3 de la mañana No Me c***o Pero bueno Vemos que ya Tiki también Llega con Alia Y empieza a explicar La situación Es como No pues ya Y como ella sí sabe bien Cómo está el pedo Ajá Pues le quité el Miraculous Porque la Marina Estaba sufriendo mucho Porque no podía ser Este No podía tener novio Y este Pues que mamá No quiere ser tú Le dice Me siento segura contigo Eso se me hizo muy lindo A mí también A mí también Sí me hizo lindo eso Ajá Y este Porque ella la conoce ¿No? Entonces Alia se queda como Oye Pero este Pero Nino No podría decirle ¿Verdad? Y Tiki no No puedes decirle Que tú eres la nueva lady Pues no sé Tiki A mí no me gusta Mentirle a mi novio Y que no sé qué ¿No? Y Tiki se queda como de Entendible Que tenga buen día ¿No? Y Alia se queda como Bueno Pero si acepta Entonces pues Marinette Ya va a poder tener Su historia de amor Aquí con Adriana Y Tiki sí Pues sí Ya va a poder ¿No? Y Alia como Va pues A la d*** a mi novio Yo prefiero a mi mejor amiga Eso Alia Eso Es moralmente correcto Mandar a d*** a Nino Exacto En cualquier circunstancia Sí En cualquier circunstancia No es cierto Pero digo Me cae muy mal Nino Es lo único que quiero decir Me cae mal Nino Ese es el chiste Eso que Y pues ya Aceptan ¿No? La escarabela Además ya había sido Portadora de ese Miraculos antes Entonces pues ya Tiene un precedente Ya tiene currículum Sí Ya tiene sentido Tiene experiencia y todo Pero me gusta que Alia Pues si tuviera Como esa conciliación Por Nino Pero me da risa Que aún así fue como Bueno por qué A la d*** a la d*** Y pues ya Vemos aquí el ladriner Que ya están aquí Coqueteando Están todos enrojados Está nada de volverse Exaltación 2.0 Aquí eh Hormonación Hormonación Pero en eso Vemos que pues Se escucharon como Unos golpes afuera ¿No? Ajá Y vemos que hay Una kuma gigante Y pues este vato Que nosotros creíamos Que era Bob Roth La neta Sí Sí parecía Bob Roth Pero bueno Pero pues no Pero pues no Pero bueno Vemos que salen Y se quedan como De ay Igual ahí también Se nos pasó Pues este Que tenía 5 Alliance ¿No? Sí Pues es que tiene Un c***o de cadenas Pues yo creí Pues eran niños Nada más así Normales Ajá Pero pues cuando fue Ajá El análisis No se nos ocurrió Que eran Muchos Alliance Ajá Pero bueno Ajá Entonces pues ellos Se quedan como de Ay no manches Se quedan marines Como oye Pues no vas a poder Irte Porque pues está Peligroso allá afuera ¿No? Creo que tú vas a tener Que quedarte en mi cuarto Tal vez Lo que resta del día Tal vez si nos vamos A la cama Para poder Oye Ah no Son niños Bueno entonces Se quedan así Y se quedan Adrián como Pues sí Pues voy a esperar A que Lady Vox Salve el día ¿No? Y la marina se queda Como de Eh je 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 Lady Vox Y Chat Noir También está Ajá Sí Pues ahorita que lleguen Vamos viendo Vamos viendo Ahí vemos Ahí vemos Ahí vemos Y pues ya vemos Que llegan la escarabela Y la soy No sé si dijeron Su nombre de heroína Creo que no No verdad Creo que no dio su nombre Así es más claro Que no madurar esto ¿No? Tienen nombre Tienen nombre No Pero bueno Pues llegan las dos heroínas Y se quedan como Oye ¿Y tú quién eres? ¿No? Pues porque no sabían Que los dos iban a cambiar Entonces este Pues se queda como No sé wey ¿Y tú quiénes? No sé qué hago aquí No sé qué pedo ¿Quién soy yo? Porque también la soy Y pues pues ya anda como ¿Qué onda? Digo soy nada más Se ha tenido el meáculo de la abeja Pero pues el del gato no Entonces pues para ella Que igual también es un poco Como que se anda cayendo Y así es como Wey pues esto ya se ha andado volando ¿Qué le hace? Sí Tapa que tapa Ajá Pero bueno Anda muy a caña experta ¿No? Es como pues bueno Pues vamos a darle ¿No? Y ya Y pues la verdad Pues la pelea se desarrolla Como siempre hemos visto Las peleas Incluso con Lady Boy Con Chat Noir Tienen este villano Que está bien Este bien difícil Porque tiene el de la protección Pero también tiene El de invulnerabilidad Entonces con el cataclismo No pueden romper Su protección Y pues ¿Qué vamos a hacer? Como tiene un montón de alliance Pues tiene un montón de poderes ¿No? Entonces por eso está difícil Sí, sí De hecho me parece sorprendente Porque pues Teniendo a una Ladybug Pues con poca experiencia Como a Alia Y a Zoe Que no tiene nada de experiencia Como Chat Noir Y su primer misión Siendo un villano Pues muy poderoso La verdad Que tiene muchos poderes Y así Pues me sorprendió Que sí hayan podido Hacerlo Vencerlo Ajá, sí Que lo hayan podido vencer Porque Pues no Nunca subestimes Es el poder del guión Sí, sí, sí El guión favorece A Ladybug Y a Chat Noir No a Marinette Sí Ajá Pero bueno Pues vemos que Es en su plan Siempre rebuscados Como siempre Sí A mí lo que también Entiendo que pues Es una serie Entonces Tal vez es más complicado Hacer esto Pero me hubiera gustado Pues ver una dinámica Diferente Con Scarabella Y con Zoe Porque pues Se hizo igual Que como si fuera Marinette Y Adrián O sea Es esta alia Quien se le ocurre Como los planes rebuscados En ese caso Pues sería Marinette Y es Zoe O Adrián En anteriormente Quien pues Nada más sigue órdenes ¿No? Y como que Y es como la carnada Ajá Y es como la carnada Entonces Realmente no Son tan Indispensables O no es algo Como única Su relación Su forma de trabajar Ajá Y no tienen que ser Marinette y Adrián La neta Sí No, no Entonces a mí No me gustó mucho eso Que no dijeras Como de Ah no Es que Sí se necesitan Porque ellos son Unos mejores Ladybug y Chat Noir ¿No? Ajá Y no hay nadie Que los pueda reemplazar Pues no O sea Este capítulo No me lo demostró Sí La razón por la que No van a ser ellas Lo explican ahorita Al final Pero no es porque Se necesiten Que sea Marinette y Adrián Sí Ajá Eso estuvo un poquito feo Está muy chistoso Está bonito y chistoso Es un losito Ajá Un losito con inseguridades Ajá Es de Hawk Moth Este Pero pues sí Eso fue como un poquito Tal vez como Como medio gacho O que no me terminó De gustar de este capítulo Pero pues entiendo Que es una serie Y pues es más complicado Escribirlo Dándole una nueva dinámica Que nada más va a parecer Un episodio Exacto Lo que te iba a decir Además nada más van a ser Dos capítulos A lo máximo Sí a lo único Pues sí Entonces pues ya Vemos que vencen al villano Aquí hace su Miraculous Escarabella Ah sí Su Miraculous Escarabella Y pues ya Llega aquí La Nora Ya me acuerdo De su nombre Nora Y es como No pues es que tú Que me hiciste enojar Y que no sé qué Blablabla Y están todos peleados ¿Por qué me anda Emullando a una mujer? Y pues ahí La Escarabella Pues anda intentando Que no pues Arreglen sus pedos Oigan Y es como Oye sí No hay que arreglar Sus pedos Y ya pues Salvan el día Pues ellos dos Pues la neta Si estuvieron al pendiente De las noticias Y ahí Porque es como Ay a ver cómo le hacen No Ajá sí sí Es que Es que primero es el El Lucky Chain Después es el El Miraculous El Talismán No se quede El Talismán El Talismán Ay Es que así No se activó El Cataclismo Sí sí Es que la pose Es el brazo más arriba Eso es importante Para el Para este La resputación Para los fans No no La verdad Ellos creo que se quedaron Satisfechos Sí No Más que nada Como checando No Así Estaban viendo como Qué onda Pero es como Nada pues sí Ay pues Pues no sé quiénes son Estos nuevos Lady Boe y Chatuar Pero pues parece que Son un buen trabajo ¿No? Sí 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 Ajá porque al final Como que la han visto Bueno ¿No? Dice como Estos héroes Saben que son bastante buenos Lo cual también Los pone tranquilos Porque es como Ok Pues Pues No ya no tenemos que ser Lady Boe y Chat O sea que ya podemos Seguir Con nuestra vida Con nuestra vida Ajá Y ser pareja Entonces pues Por ese lado Como que todo bien ¿No? Todo bonito Sí sí Ya se quedan como ¿Qué onda? Pues todavía mañana en la escuela ¿No? Y se queda la marina Como si ya voy a ser una chica normal Con una vida normal Ajá Y pues ya En las escenas post créditos Vemos que aquí La Emily Alliance Le dice al Gabriel Como oye Pues detectamos un par de Alliance Que tienen acá Estadísticas De que Sobrehumanas Ajá Sobrehumanas ¿No? La cara del Gabriel Sí Que pues vemos que Esta va a ser la razón De por qué ya no van a ser Soy y Alia Porque ellas Usan Alliance Y van a ver que Va a cacharlas Este Gabriel Y entonces también Es como de Bueno ¿Son marines de Adrián Los únicos en todo París Que no usan Alliance? Ajá Esa es la razón De por qué tienen que ser ellos Porque no usan Alliance Como no, bueno Sí O sea Si no hubiera estado Todo este plan O sea Esto En temporadas anteriores Pues no No habría No habría Habido problema No, ninguno En la tercera temporada Perfecto Sí, ya Cambian de portador Y ya No hay manera Ajá Este Y también O sea Cuántas personas en París No usarán Alliance Creo que sale mejor Que cheque la lista De todas las personas Que no usan Alliance Y ya a partir de ahí Más o menos Seguirá terminando Vamos viendo quién es Ajá A que se espere A ver qué personaje Que usa Alliance Pues resulta ser así Destacable, ¿no? Ajá Pero bueno Este Al final de cuentas Pues el Gabriel ya Conoce las identidades De Ladybug Y de Chat Noir De los nuevos Ladybug Y Chat Noir Y pues por esa razón Va a ser que Que tengan que regresar A ser mariner Que seguramente Va a ser en el siguiente capítulo Sí Pues nada más duran dos Ajá Y bueno Frelis Pues hasta aquí Dejamos la discusión Ténganos tantita paciencia En lo que estamos trabajando En el análisis De este episodio En estos instantes Estamos trabajando En el análisis Entonces En lo que esperan A que lo saquemos Aquí en la cara de Alfi Les dejamos nuestro video De memes de Miraculous Anterior Y si ya vienes el video Aquí en la cara de Alfi Les dejamos nuestro Anterior análisis Al capítulo pasado De Miraculous Frelis Muchísimas gracias Que dan a ver este video Hasta el final Y recuerden Que los queremos mucho Adiós Adiós